Es verdad, estamos cansados, cansadas, estamos hartos de esta manipulación política y de esta mercantilización del autogobierno vasco. Quienes tenemos derecho a estar ofendidos por cómo suceden las cosas, y me da igual que lo comparemos con hace 10, 20 o 30 años, porque siempre ha sido igual, quienes tenemos derecho a estar ofendidos somos nosotros. ¿Por qué siempre tienen que hacer todo a última hora y mal, dejando ese tufillo de mercado persa? ¿Por qué el PNV tiene que pagar siempre con sus votos y por adelantado por algo que se debiera de cumplir al ser ley? ¿Por qué para que funcione la bilateralidad en la relación Euskadi-Estado siempre se nos quiere hacer pasar antes por el aro de la multilateralidad? Estas son las preguntas que deben contestar Casado y compañía antes de meterse con tan poco estilo con nuestro partido.